Y continuamos, es la mañana de Guadalajara en el radio, ya saben que los miércoles damos la bienvenida en Semanas Ordinarias y Normales a Ramón Bernadó, crítico cinematográfico. Ramón, muy buenos días. Fira, tu cita, aquí estás. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar aquí de nuevo este año nuevo en el Radio Guadalajara, en el Carria TV, para hablar de televisión. Uy, de televisión. De cine, perdón. De cine, bueno, claro, se ve mucho cine. Alguna vez hemos hablado de televisión, que hemos hablado de series y tal, pero hoy vamos a hablar de cine. Se ve mucho cine por la pequeña pantalla. Mucho, mucho. Volvemos a la rutina, de alguna manera, ¿verdad? Vamos a la rutina. Empezamos como siempre, volvemos al Cine Cruz al Carreño, que ayer tuvimos la oportunidad de ver una película sueca que tiene un título curioso que se titula Una paloma se posó en una rama al reflexionar sobre la existencia. Es una película, sí, de Roy Anderson. Antes de entrar al cine, mi amiga Mercedes me dijo, me daba miedo este título y he estado por no venir. Sí, asusta un poco, ¿no? Sí, asusta un poco. Bueno, la película es una película compuesta por planos fijos, Están viendo escenas con personajes a veces un poco grotescos, ¿no? Ajá. El plano es fijo, generalmente ambientes un poco desolados y la peli empieza con, te cuento el primer, el primer diríamos, es como un tebeo con viñetas, ¿no? Para hacernos idea, ¿no? Y el primero es de un señor obeso que mientras su mujer está cocinando o batiendo algo en la cocina, él empieza a intentar abrir una botella de vino con un sacacochos, no puede, lo intenta ir a ver esas facturas y termina dándole un infarto y cayendo y muriendo, ¿no? Vaya. La verdad es que resultaba bastante cómico y es un poco triste reírse de la muerte. Entonces, tenía un principio como muy esperanzador. Yo, de esta crítica, cuando salí, ya te contaré más cosas, pues decidí hacer una crítica a favor y otra en contra, ¿no? Y ya ves que en mi blog, que estás ahora ahí viéndolo en la pantalla del ordenador, pues he hecho una crítica a favor y otra en contra. Que las dos son verdad y que las dos son, diríamos, que complementarias. Es una película curiosa, es una película que yo creo que habla un poco sobre la existencia humana con estas pequeñas viñetas que a veces son inconexas y que a veces tienen algo de relación y que hay cosas absolutamente marcianas, como por ejemplo que en un bar de barrio, pues de pronto aparece un ejército desfilando que va a la guerra y entra el rey, un chico joven que es Carlos XII, pues a tomarse un agua mineral con gas, ¿vale? Y entonces, sí, sí, muy curioso. Y entonces expulsan a las mujeres, de ahí, del bar, todo esto en un anacronismo absoluto, mientras se ve fuera como desfilan tropas y más tropas y más tropas, que yo supongo que son a mimar dando la vuelta a la balzada, así continuamente, ¿no? En traje de época. O como al final hay un momento dedicado al homo sapiens y se ve como hay un monillo, pobrecillo, que lo tienen ahí maniatado y que le van dando descargas eléctricas y tal, en unas imágenes bastante desagradables, mientras una enfermera o una investigadora habla por teléfono tranquilamente, ¿no? Cosas de este tipo que te movilizan a veces hacia el tedio, es verdad, pero otras veces hacia incluso la repugnancia sobre lo que estás viendo, ¿no? Porque hay otra escena, por ejemplo, señores vestidos con salacop, empujan a unos pobres esclavos a golpe de latigazo y los meten en una especie de cilindro grandísimo que luego le prenden fuego debajo y resulta ser una especie de horno rotatorio, ¿no? O sea, una cosa absolutamente espeluznante. Y luego hay dos personajes que son amigos y que se dedican a vender productos de artículos de broma, ¿no? Y dicen que se dedican al mundo del espectáculo. Y venden y lo enseñan pues unos dientes postizos de Drácula, unos normales y otros con colmillos extralargos y luego una careta horrorosa del hombre del colmillo o del hombre del diente, creo que se llama. Bueno, pues entonces es un poco ahí este asunto. Cuando terminó la película... Eso, qué balance hay. Bueno, yo no me lo pasé mal porque todo el mundo hacía comentarios más o menos divertidos. Hubo un momento en la película en que empezaron a traicionarnos espectadores del cinecruz al Carreño abandonando la sala. Eran auténticos desertores... Gente que se fue. Gente que se iba, lógicamente, ante lo que estaba viendo, que era absolutamente aburrido, tedioso, insoportable. Y entonces yo cuando terminó la película, Daniel, mi amigo Daniel, que siempre menciono porque para mí es un maestro, dijo que era la peor película que se había proyectado en el cinecruz al Carreño. Alguna otra persona, yo no voy a citar el nombre, pedía la cabeza del presidente, del pobre Alberto Sanz, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea que había opiniones y tal, ninguna favorable hacia la película, la verdad. O sea que ni paloma, ni reflexión, ni insistencia humana, ¿no? Mira, eso sale de una pequeña viñeta de unos niños dounianos que están haciendo una especie de espectáculo para los padres, se supone, y sale una niña en el que cuenta que ha hecho una poesía sobre eso, sobre una paloma que se posó para reflexionar y tal. Entonces, esta es la película. Yo la verdad es que tuve algún momento en el que tuve ganas de pedir socorro, de gritar, de gritar y tal. Y la verdad es que alguna imagen de la película se queda aquí un poco grabada, alguna imagen, y va a ser un poco difícil olvidarla, lo cual es un problema. Lo pondremos en el haber, en el mérito del director, ¿no? Que al menos algunas imágenes se han quedado grabadas de forma indeleble en el cerebro. Invito a los oyentes de radio que vean mi blog y vean la crítica a favor y en contra. Además aparece el trailer de la película con la imagen del pobre mono. Del pobre monillo ahí que está ahí sufriendo, y el pobre mono grita cuando le dan las descargas. O sea que parece de lo más real, dicho sea de paso. La semana que viene... Vaya, usted sabe lo que pasa con el pobre mono. Yo no sé lo que daría el alborillo. La semana que viene que tenemos... Por cierto, era el sueco, y que es un idioma que se le coge el tranquillo en un pispás. Es un momento, ¿no? Es lo que más agradece. Y como además hablaban, los mayores actores hablaban despacito, le podías coger enseguida el idioma. Sí, el aire, ¿no? Bueno, pues una buena noticia. Dentro de esta película, la paloma que reflexionó. La paloma esta que se posó y reflexionó en los multicines Guadalajara, en el Cine Club del Carreño. Para la semana que viene, tenemos una película los días 18 y 19 de enero. Ya sabéis que esto se proyecta en los multicines Guadalajara, a las 8 y cuarto de la tarde. Tenemos una película que se llama Les Combatants. Es una película francesa, del año 2014, que está catalogada de comedia. Y que su director es Thomas Calley, y que cuando se estrenó tuvo buenas críticas. Aunque yo ahora ya no me fío de estas cosas, porque esta de la paloma reflexionando también tenía muy buenas críticas. Les dan algo a los críticos antes de entrar al cine, a veces, parece. No lo sé, no lo sé lo que le pueden dar. Pero yo, por ejemplo... Bueno, los festivales a los que acuden, ¿no? Bueno, los festivales... No hay un briefing antes. ¿Cómo tiene usted una copita de esto? Mira, yo me suelo juntar con personas como yo. Más o menos espectadores de cine, que tenemos un nivel de exigencia mínimo, ¿no? Y lo que sí que gusta mucho a los críticos, Pablo, es lo diferente. Lo que no se haya visto. Entonces, efectivamente, esta de la paloma reflexionando no la habíamos visto nunca. Adiós, gracias. Bueno, pues a ver los combatientes la próxima semana. Veremos los combatientes. Si repunta la programación. Bueno, ya sabes que en Azuqueca siempre hay ciclos y tal. Se inaugura este mes de enero el ciclo de cine reivindicativo, que es los viernes a las ocho y media, en el eje, en el espacio juvenil europeo, y que emite películas. La de este viernes, que se proyectó el día ocho, era Pride, que era una película que yo vi cuando se estrenó, una película muy divertida, sobre el apoyo que recibieron los mineros británicos en la huelga contra Margaret Thatcher en los años 70, y que recibieron el apoyo de organizaciones gays. Y la película trata de eso, y trata de cómo esos rudos mineros terminan aceptando el apoyo de los homosexuales británicos. Una película que es divertida y que es, yo creo que bastante educativa. Este viernes 15 de enero, a las ocho y media, un drama social que es The Fred, que yo no conozco y no puedo hablar de él. Ya hablaremos del resto de las películas según se vayan estrenando. Si te parece, vamos a dar, Pablo, un pequeño repaso a lo que ha habido en la entrega de los Globos de Oro de este año 2016. Sabes que los Globos de Oro son los premios que otorga la crítica cinematográfica norteamericana a las mejores películas del año, y que dan premio al mejor drama y también al mejor comedia o musical, que engloban ahí comedia y musical dentro como si fuera exactamente lo mismo. Claro, hay musicales que son absolutamente dramáticos, pero bueno, tienen esas dos secciones. Y como mejor drama, le han dado la película al Renacido. El Renacido es una película que no se ha estrenado en España, que protagoniza a Leonardo DiCaprio y que es de González Iñarritu, el mismo director de Berman el año pasado que se llevó el Oscar, El Renacido. Yo he visto el tráiler de la película y es absolutamente atractivo, fascinante. Es un tráiler con una música muy potente, sin diálogos, en el que parece un western sucio, un western con Leonardo DiCaprio, y yo creo que promete bastante. El resto de las películas era, claro, La Habitación y Spawnlights, que no conozco de ellas porque no se han estrenado en España aún. Y está más Furia en la carretera, que ya sabes que es una película que a mí me encantó. Te ha gustado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y que me alegro mucho que haya sido nominada. A mí me parece una de las grandes películas de este año pasado, 2015. Como mejor comedia o musical se la ha llevado Marte, la película que se estrenó con Matt Damon. Sí, que está en Matt Damon en Marte y tiene que venir con... Hace una especie de Robinson Crusoe que tiene que mantenerse y tal. Es una película de Ridley Scott. Ya te dije yo que cuando hablamos de esta película que Ridley Scott había recobrado, diríamos, su pulso narrativo después de algunos fiascos y que era, a mi modo de ver, una película bastante optimista porque lo que podían haberse presentado como una tragedia, una cosa ahí y tal, pues le dan un tono optimista como de comedia y yo creo que está bastante bien. Me alegro de que haya sido esta película. Luego hay otras como La gran apuesta, Espías y de repente tú, que en España no se han estrenado aún. O sea que tenemos aún por delante estos meses de estrenos de películas importantes que aquí llegan con un retraso, ¿no? Sí. Y tenemos Joy que es una película que protagoniza Jennifer Lawrence que ahora comentamos, si te parece, hablando un poco de los estrenos. Y como mejor dirección se la ha llevado Alejandro González Iñarri, tú por el Renacido. Oye, buen director entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Este Alejandro que es mexicano, decías. Un director mexicano que ha hecho películas magníficas. Muchas y muchas, ¿no? Bueno, pues lleva bastantes. Fíjate, ha hecho dos grandes producciones en dos años y con premios. Bueno, o sea que esto es una cosa bastante importante. No sé cómo llegará luego el asunto a los Oscars, pero de momento yo creo que está muy bien. Como mejor actor protagonista se la ha llevado Leonardo DiCaprio por el Renacido. O sea que el Renacido es la gran triunfadora de los Globos de Oro. Y bueno, los Globos de Oro dan muchos más premios. Mejor actriz protagonista se la han dado a Brie Larson por la habitación en drama. Y mejor actor protagonista por comedia se la han dado a Matt Damon por Marte. Por Marte, ¿no? Que me parece muy ajustado porque lo hace bastante bien. A Jennifer Lawrence se la dan como mejor actriz protagonista de comedia o musical. Aunque yo lo de esta película que ella protagoniza, Joey... Vamos a hablar si te parece. Hablamos de ella mismo. Yo no la veo muy de comedia. Vamos a hablar de Joey si te parece. Porque eso, está a disposición de los interesados en los cines de España, en las carteleras. Joey es una película de un director que es David O. Russell. David O. Russell, sus últimas tres películas han sido la gran estafa americana, el lado bueno de las cosas y The Fighter. Que son tres películas bastante valiosas que tratan de algo muy parecido, ¿no? Como... Tratan un poco del sueño americano y tal. Y esta vuelve a tratar de lo mismo. Joey tiene dos aspectos, a mi modo de ver, que destacar. Una, por un lado, la imagen de esta familia. Una familia absolutamente anárquica, desestructurada, en la que vive la abuela, que es la persona posiblemente más cabal. La madre, que se pasa el día en la cama viendo culebrones de televisión. Los culebrones horrorosos, ¿no? De las que salen imágenes durante bastante rato. Luego está la hija, que es Jennifer Lawrence, que es la única que trabaja en la casa y la que mantiene a todos. Cuida a los hijos, cuida a la madre y tal. Y luego dos niñas pequeñas. Y luego vive también el exmarido, que vive en el sótano. Y que tiene que compartir sótano con el padre de ella, que es Robert De Niro, que la tercera mujer lo deposita en esa casa porque ya está harta de él y lo deja en casa de Joey, de Jennifer Lawrence. Y entonces tiene el yerno, el exyerno y el suegro se llevan fatal. Y Jennifer Lawrence, en un momento estupendo de la película, tiene que dividir el sótano con una tira de papel higiénico diciendo, cada uno tiene su lado. Esta es tu mitad, así como los niños pequeños. Este es tu lado del cuarto, este es el tuyo. Entonces esa parte de la película en la que se nos presenta esta familia, una familia ahí muy anárquica, pues es divertida y tal. Y luego esta chica, para salir de esta situación de pobreza, de clase media-baja americana, pues inventa una fregona, esto es un hecho real, está basado en hechos reales, una fregona que se autoescurría y cosas así. En lugar de utilizar lo que nosotros tenemos que es el sistema del cubo, que es estupendo, pues ahí como la patente debía de ser española, no podían hacerlo. Y entonces una fregona. Y con eso, vendiéndolo en la teletienda, pues se hace multimillonaria, bueno, o millonaria, y sale de la pobreza, ¿no? Entonces nos vuelven a vender el sueño americano. ¿Qué quieres que te diga, Pablo? Estoy del sueño americano harto, artico estoy del sueño americano. Claro, porque el sueño americano es una especie de coartada que da el capital norteamericano para conformar a los estadounidenses que la mayoría viven en situaciones precarias y que les dicen, bueno, si no salir de esas situaciones porque sencillamente no trabajéis lo suficiente, no tenéis la idea suficiente, porque mira, esta chica sí que ha salido de la pobreza y llega a ser millonaria, ¿no? El objetivo es ser millonario. Claro, es ser millonario y luego es una cosa de cada 10 millones consigue alguien, o sea, me explico. El resto, ¿qué se queda? El resto se queda pobre, marginado y encima con la culpa de no haber conseguido salir de esa situación por su inutilidad, por no haber sido el genio ese que ha inventado una fregona autoescurrible, ¿no? Entonces, a mí ya, yo estoy harto ya del... Vale, hay muchas películas de verdad que de vez en cuando los americanos lanzan una película del sueño americano. Del sueño americano. Siempre el sueño americano es alguien pobre que lo llega a todo, ¿no? Eso sí ocurre, ¿no? Digamos que no, pero ocurre en muy pocos. La mayoría de los americanos no llegan al sueño nunca, viven en la pobreza y encima conformados porque no han sido lo suficientemente listos como para salir de esa situación. Y a mí eso ya me llega a molestar. ¿Qué quieres que te diga, Pablo? Entonces, la película es un poco tediosa, no es una película divertida. Hay momentos que están bien. Jennifer Lawrence lo hace muy bien y es muy curioso que en una sala estaba sin sajo segunda parte en los Juegos del Hambre, haciendo ella de super heroína juvenil y en la otra sala de al lado hace ella de señora madura que mantiene una familia, ¿me explico? E inventa la fregona autoescurrible. Entonces, es muy curioso que esta actriz, la verdad es que es la gran actriz del momento, a mi modo de ver, porque tiene esa versatilidad estupenda de interpretar papeles diferentes y ella lo hace muy bien. O sea, que a mí no es una actriz que me caiga especialmente bien, pero he de reconocer que lo hace estupendo. Y ella, en cierto modo, salva la película y la película se deja ver sin ser un gran cosa. ¿Te cuento algún estreno más, Pablo? Pues si lo cuentas en un minuto. Vale. Simplemente una película que se estrenó este viernes pasado, Secretos de Guerra, que es una película holandesa, que nos cuenta la vida de unos niños en la Holanda, en un pueblo holandés ocupado por los alemanes, ¿no? Y nos cuenta cómo estos niños van descubriendo qué es la guerra, la diferencia entre los colaboracionistas y la resistencia, y lo dura que es la vida en guerra, ¿no? Da esta visión, yo creo que es una visión desde un punto de vista infantil, que está bien, y es curioso que lo infantil está mucho mejor que el mundo de los adultos, porque hay personajes como el alcalde del pueblo, que es un alcalde de colaboración esta, que es absolutamente ridículo y tal. Entonces, a mí es una peli que me ha gustado moderadamente y que se deja ver. Tiene... Es muy bonita. ¿Eso te iba a decir? Fotografía... Una fotografía muy bonita, muy preciosista. Veo en tu blog el cartel y, hombre, da cierta tranquilidad, a pesar de que hay unos amenazantes aviones, da una sensación de placidez y tranquilidad. Se desarrolla en un pueblo de estos típicos holandeses muy bonitos, con unos bosques estupendos. Y la peli... Cuando se habla mucho de la fotografía, que la peli es loco. ¿Qué sabes, Pablo? Dicho está. Ramón, pues con esto lo dejamos. Muchas gracias, Pablo. Estos secretos de guerra. Me dejaba de decir una cosa. El otro día, en el taller de cine Azuqueca Henares, vimos el Centavros del Desierto, la gran película de John Ford. Y si te parece, ¿podríamos hacer un especial hablando de esta película y de anécdotas de la película, Pablo? Ya sabes que tus deseos son órdenes en esta casa. Así me gusta. Lo haremos. Ramón, que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo.